Estamos de regreso aquí en Planeta2013.tv Gustavo Mejía, pues un gran conocedor del agua de mar Gustavo, esta agua que vemos aquí embotellada bien con todos los sellos, con toda la información para el consumidor, ¿qué permisos necesitaste obtener para poder comercializarla? Bien, hay ciertos permisos que están en trámite, hay otros que ya se gestionaron, como es lo que se fue por algo de mar. En este caso lo que sí hay, prácticamente es cada vez que se va por ella, se va al laboratorio, un laboratorio certificado, en donde se realiza lo que es el examen de microbiología, ¿sí? En donde si el examen de microbiología sale negativo, es decir, en cero patógenos, hay síntoma algo, y dentro de ese rango todavía es, siendo así, es apto para consumo humano. Ya tenemos ya ciertos puntos, tanto en el estado de Nayarit, con IMAX y Jalisco, y ciertos puntos dentro de mar abierto, en donde siempre vamos, la tenemos de ahí, ¿sí? En donde, ¿por qué hay? Porque hay ciertas corrientes diferentes debajo de la superficie, en donde generan algunos vórtices. En la cuestión de los vórtices es otra cuestión, ya estamos hablando ya de energía, ya es otro nivel. Todos los vólogos en el agua de mar contiene energía, pues, de hecho, por todo, por el tema de la gente ha sido lo que son, por el otro, sí, y por el tema de la tómica, por la cuestión de que el un solo encuentra en el universo. Entonces, aquí la cuestión de hay una sinergia en todos los nutrientes que existen, y sobre todo también, por llevarlo con el organismo, en los procesos metabólicos. Bien, pues, este, aquí, como pueden ver, yo se acerco la... ¿Cómo podemos conseguir esta agua? ¿Dónde la venden? ¿En Ciudad de México hay algún distribuidor? ¿En Guadalajara en qué lugares? ¿O te pueden escribir algún correo electrónico? Sí, miren, hay varios distribuidores, en este caso, pues, porque la página de Vuelve está en construcción. Mientras tanto, si hay algún distribuidor en alguna ciudad de la República, nosotros le informamos qué distribuidor se la puede distribuir, vender. Si no, entonces nosotros nos hemos cargo y lo enviamos hasta, hasta, a cualquier parte de la República, con bajo costo de pleto, de, en donde, de hecho, a los foráneos, hay una, dentro del canal de distribución, hay un, realmente, bueno, pues, es por Pérez, es muy económico, de una caja de 30 litros, 50 pesos, y hasta una, y hasta 60 litros son 200 pesos, realmente es económico por ser Pérez, ¿sí? Y si no, si hay regalos de litros, por años, para rembolsar lo que es el costo del pleto. De alguna manera, pues, valoramos más, bueno, de hecho, a todos se valora quien decide entrar en la enquesta del agua de mar, pero sobre todo a los foráneos, porque aparte tienen que pagar la pleta. Claro. Gustavo, ¿por qué consideras que no, no, las grandes cadenas, no comienzan a vender el agua de mar, pues, estos gigantes, ¿no?, de la comercialización, ¿por qué consideras tú que, que no la encontramos todavía, este, en cualquier supermercado? Bien, en cuanto al agua de mar, hay una fórmula, o varias fórmulas, en donde son técnicas que descubrimos dentro de, de un año, y bueno, el resultado es este, el líquido que está dentro de la botella, ¿verdad?, en la cuestión de que no es igual para uno mismo que masificarla, ¿sí? Ahí es ya muy diferente, y no sé si tendrá que ver ello, no sé, es prácticamente, no sé, por supuesto, entiendo mucho, mucho, pero es el agua de mar, tanto, desde, a varios niveles, inclusive, atónico, e inclusive lo que es típico, energético, vaya, el agua no es nada más hachidoso, sino que es extremadamente sensible a las energías. Cualquier, si, por ejemplo, cualquier persona va al mar, a cualquier costa mexicana, ya sea del Golfo o el Pacífico, y toma con cualquier vaso, con cualquier recipiente agua de mar, ¿la puede beber? Bueno, ahí prácticamente, es la pregunta que nos han hecho muchas veces, en algunas fábricas, muchas gracias. Lo que podemos decir nosotros, y garantizarlo el día el signo del agua que nosotros obtenemos, porque realmente la persona, no sé de dónde la obtenga, puede ser alguna, inclusive de la playa, que lo tenga la persona y que realmente esté sucia lo que es el agua, que a lo mejor pasan cerca, no sé, hay desagües, o si no hay paso de barcos, que sé, entonces podemos asegurar prácticamente, más bien la de nosotros. Bien. ¿Cuál es el costo de una botella de, por ejemplo, en este caso, que es de un litro? Sí, el costo de una 30 pesos, es agua de mar isotónica dosificada. Ahí viene unas metas rojas. Ahora, ¿qué significa agua de mar isotónica dosificada? Simplemente significan que es en pequeña dosis. Esta agua de mar no es como la agua de garrafondo a mar, sino que es en pequeñas dosis. Se podría comenzar desde 125 mililitros en ayunas y otros 125 mililitros ya por la tarde-noche. Se va aumentando gradualmente conforme la persona se cinta, o su cuerpo lo simile, hasta dos litros inclusive, ¿verdad? Pero es hasta que ya se llegue a lo que es adecenar. Mientras tanto, es dosificada con más boquitas de limón, se va aumentando. Bien. Gustavo, tú nos comentas que ya son cuatro años tomando esta agua. Te has hecho estudios de laboratorio, estudios de sangre, te sientes mejor, tienes más energía. ¿Cuáles son los beneficios que has notado en estos años donde has consumido este agua? Bueno, en cuestión de pruebas, en el laboratorio prácticamente no me las he hecho porque afortunadamente, bueno, pues nunca he padecido de nada. Lo que sí he notado por cientos de testimonios de personas quienes tienen un padecimiento, hay un comportamiento a la hora diferente y las personas que no tenemos un padecimiento, hay un comportamiento diferente. Son diferentes reacciones ahora. Las reacciones, bueno, en fin, son diversas, recomiendo el nivel de cides o el padecimiento en este caso. Tenemos clientes tanto personas sanas como personas con algún padecimiento y obviamente pues han sentido lo que son las bondades y los beneficios de la morema. En cuestión de los exámenes de laboratorio, hay personas, muchas personas, clientes que han tomado el agua de mar en donde sean antes y después de beber el agua de mar y obviamente pues han sido positivos lo que son los exámenes. Realmente la gente, las personas se sienten muy bien, ¿verdad? En cuestión de todo padecimiento. El agua se comporta dependiendo del tipo de padecimiento, por eso siempre se les pregunta si es para algún padecimiento o bien para prevención de enfermedades. Bien, pues ahí está esta información. Vamos a ir a una pausa y regresamos a Planetamente13.tv. Está Gustavo Mejía hablando sobre Gélix, esta agua de mar, todos sus beneficios. No le cambie. En la armonía, en la unidad, un corazón.